Alrededor del 70% de las personas que se ausentan de su domicilio son menores de edad, así lo manifestó la Fiscal General del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso. Menores de edad se dan de manera recurrente, alrededor del 70% de las personas que se ausentan de su domicilio son menores de edad. En este caso, en el caso de Luzca, hemos estado trabajando de la mano la familia. La funcionaria estatal destacó que de manera general al mes se reportan en la Fiscalía entre 10 y 15 desapariciones de jóvenes menores de edad por conflictos diversos al interior del hogar y la convivencia familiar. Con imágenes de Jorge Barreras, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.